¿Cómo es trato? ¿Qué? Suelta el arma, Maguila. Busca a otros rehenes. Sí. Ya está a salvo. Pero tú no. Sorprendido. ¿Cómo voy a disfrutar? ¿Cómo voy a disfrutar? Abajo, chico. ¡Suéltame! Relájese, señora. Todo esto habrá acabado antes de lo que piensas. Eso es lo que crees. ¡Oiga! 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 Acábenlos Ahí va nuestra paga Podría ver que algo te ocurriera Sí, seguro Estás bien No te preocupes por mí ¡Déterlos! ¡Luthor! ¡Están muy bien organizados! Permite que los saque de aquí Es eso, la prisión de nuevo Muy bien, solo hazlo ¡Suscríbete al canal!